Morena, Valentina y Anara, Lara, Jasmín, Tobias, Candesco, Tiziana, Benjamín, Lara, Lucio, Leandro. ¿A qué año van? ¿A qué grado van aquí en la escuela? A segundo A. A segundo A. Bueno, ¿quién me cuenta? Uno, ¿sobre qué investigaron? Sobre por qué los perros altos causan problemas. Eso fue lo que quisieron investigar. Ajá. ¿Y por qué quisieron investigar por qué los perros sueltos causan problemas? Porque hay muchos perros que entran a la escuela electoral, a los niños, los corren y... ¿Y asustan a la gente? Sí. ¿Y los muerden a veces? Sí. ¿Sí? Han tenido ese problema. ¿Y dónde investigaron? En las manzanas. ¿Dónde viven cada uno de ustedes? ¿Recorrieron toda la manzana? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les dijo la gente? Nosotros les preguntamos si tenían perros y cuantos. Después pusimos si viven dentro o afuera. Y después, si habían tenido algún inconveniente con perros, mordeduras, accidentes, ensucian o corrían. Claro. ¿Y qué les dijo la gente? Al menos los de tu manzana, por ejemplo. ¿O alguno que se acuerde? A mí muchos me dijeron que los perros no duermen afuera. Que duermen adentro. Que duermen cada dueño se hace responsable de sus perros. ¿Y ustedes qué? A mí me dijeron que cuando salí le pregunté si tenía un inconveniente, si su perro la había mordido. Y me dijeron que sí, porque la había mordido y le hizo mal. Y le hizo mal. Y tiene una herida grave. Bien. A mí me dijeron que en una casa había un perro que vivía afuera y dormía afuera y nomás le daban de comer. Claro. Le daban de comer en el barrio. ¿Qué más les dijeron? A mí me dijeron que casi todos estaban adentro. Bien. Creo que alguno capaz está afuera. Claro. ¿Qué le has dicho? Claro. A mí me dijeron que vivían todos adentro. Que no los dejaban salir. Pero sin embargo los perros afuera están. Debe ser. De alguien deben ser. ¿Y cuáles son las hipótesis que ustedes elaboraron? Si un perro está suelto, tiene dueña. Y si un perro está suelto, causa problemas. Claro. La primera hipótesis estaba correcta, pero la segunda sí. Bien. Es decir que el perro suelto causa problemas. Sí. Bien. Mucha es. Es correcta. La primera es incorrecta, pero la segunda es correcta. La segunda es correcta. Bueno. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora con toda esta información que tienen? ¿A dónde la van a llevar? La vamos a llevar por el mundo. Por el mundo. Ajá. ¿Y se la van a contar a la gente? Se la van a contar toda la gente. Bien. ¿Que no está bien que dejen los perros sueltos? Sí. Puede. ¿Y a ustedes? Sí. Y porque si un perro está suelto, puede causar una enfermedad, o lo puede matar otro perro, o puede ser muy herido, o puede hacerle mal a otra persona, o puede causar la muerte de una persona, o puede causar su propia muerte para el perro. Claro. Ahí vemos que hicieron un cuadro donde habla de los parásitos, de algunas enfermedades. Estas son las enfermedades que causan los perros. Ajá. Bien. Y se transmiten a los humanos, y entre ellos algunos. Y entre ellos algunos. Por eso es importante que los perros estén vacunados, por ejemplo. Sí, porque si no están vacunados, pueden tener una enfermedad grave y se puede morir. Claro. Ustedes lo que no quieren, ustedes quieren que haya muchos perros, pero que cada cual tenga su perro contenido dentro de su casa. Sí. Sí, ese es el objetivo. Y vacunados. ¿Y? Y vacunados. Y vacunados. ¿Y no lo hacemos esto? No. 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 Hay muchas personas que nos dejan a la escuela y los dejan. Bien. ¿Y a quién la escuela vienen muchos perros? Sí. A mí hace unos días, un perro que era todo perro, me empezó a correr y me saltaba, hasta que tuve que ir a la escuela con la señora Nancy, así se acabó el perro. Estos son los perros sueltos que hay en cada manzana. A ver, explícame, pará. Esta es una manzana, que es la número cincuenta y tanto, cincuenta y nueve. Como cincuenta y nueve y después hicimos un gráfico de barro. Ah, bien. O sea que en la manzana cincuenta y nueve, por ejemplo, hay ocho. Ocho perros. ¿Sueltos? Sí. ¿O tienen dueños esos? Sueltos. Sueltos. En la manzana ochenta y uno hay dos perros sueltos. En la noventa y tres hay un perro suelto y así sucesivamente. Ustedes hicieron un gráfico. Un gráfico de barra. Claro. Un gráfico de barra. ¿Eso lo perdieron en matemática? No, la me enseñó la seña. La seña, bien. Y entonces esto acá, ustedes saben qué cantidad de perros sueltos hay, en qué manzana. Sí. Como acá en la cincuenta y nueve hay ocho perros y teníamos que hacer una rayita arriba del ocho para que se me... hay ocho cuadraditos. Bien. En la doscientos manzanas hay un perro. Hay en cada manzana, en la manzana cincuenta y nueve hay treinta y seis perros sueltos. Treinta y seis perros. Perros. Claro. Esa es la mayor cantidad de perros. Y acá tenemos que marcar como esta. Ajá. Sí, pero como van a alcanzar por el treinta y seis y por el treinta. Está bien. Muy bien. Señor, venga, venga la última. Una, para cerrar. Qué trabajo interesante que hicieron los chicos porque es un relevamiento de cantidad de perros, de la importancia de tener los perros cada uno en el interior de sus casas. Sí, la verdad que más que satisfecha estamos con la señoretti, las dos que estuvimos trabajando durante este tiempo. Los chicos realmente se entusimaron un montón. Hay que decir que fue un tema que ellos eligieron. Y como los ven, lo saben explicar y se trabajaron en las distintas áreas interdisciplinariamente. Es muy bueno y nos interesó también la visita que vinieron los concejales. Vino un concejal. Y bueno, nos pidió esto porque no hay un relevamiento enzancado. Si bien en alguna manzana no se llegó a hacer la totalidad, pero fueron, o sea, a la mayor cantidad de casas consultando. Ellos descubren que todos tienen dueños los perros, pero que hay muchos perros sueltos. El cuadro que está ahí lo demuestra claramente. En la manzana 211 hay 12 perros sueltos. Solo en una manzana. Solo en una manzana y tiene dueña. No es solamente eso, sino la lectura del plano. Ellos buscaron su manzana, ubicaron geográficamente, buscaron los nombres de las calles, marcaron en el plano en qué lugar se encontraba cada uno. Resultó súper inquietante. La verdad que muy, pero muy contenta. Y ojalá, más que todo, para que esto sirva para todos, para concientizarnos. Y sacaron conclusiones. Que ellos, que hicimos, si bien acá hay un grupito reducido, pero... Le hicieron entre todos. Estamos entre todos. Somos casi 50 alumnos más las señas. Bien. Las conclusiones, a ver, ¿quién me las cuenta? La mayoría de los perros tienen dueño. Bien. La mayoría de los perros tienen dueño. Esa es la primera conclusión. ¿Otra? ¿Sí? Los perros que están sueltos, sí causan problemas. Y la mayoría de los perros que están sueltos, sí causan problemas. Muy bien. O sea que hay que tener el perro dentro, ¿sí? Los perros muerden a la gente porque tienen rabia y por la herida. Por la herida de los murados, de los humanos. Y los perros de marcaín cada vez se sacó. Muy bien. ¿Y una más? Y los perros muerden y se tienen miedo. Por ahí tienen miedo, entonces se defienden y muerden. Sí. Bien. ¿Cuál es la conclusión? Los perros sueltos causan problemas. Causan problemas. ¿Se transmiten más enfermedades entre los perros sueltos? La rabia. La rabia. El moquillo. El moquillo. La sarna. El perro boquillo. Parastro. De a uno. De a uno. La sarna. ¿Cuál otro? Parastro. Parastro. La hepatitis. Ajá. La hepatitis. Bien. ¿Y quién les contó todo esto de las enfermedades? Las perros. Las perros. De a uno. De a uno. De a uno, sí. Laura Weimull. Laura Weimull. Que es veterinaria. Sí. Muy bien. ¿Y todos sufren el tema de que haya perros sueltos? ¿Los muerden? ¿Los asustan a ustedes? Sí. A mí una. Una vez. Muy bien. Dentro de... Dentro de la estimación. Sí. Sí. Sí.